El maíz es el cultivo que en este momento está cotizando más barato de las commodities de este momento, hay una producción mundial, la dificultad de exportación, el alto precio de la bolsa de maíz, pensemos en un redondeo de 200 dólares la bolsa, la bolsa es para una hectárea y después tenemos por lo menos, además de esos 200 dólares la bolsa, tenemos que pensar en cuadruplicar el valor por lo que cuesta una buena fertilización, me parece que la calidad de semilla va a ser una cuestión importante porque algunos productores que tienen los hilos bolsa, uno puede ver este año mucho más hilos bolsa en los campos por dos cuestiones, una cuestión es la retención a campo por los precios y otra en muchos casos cuando uno se va hacia el este de la provincia de Córdoba, Departamento de Unión, Marcos Juárez, es por la imposibilidad de sacarlo por los caminos, es decir, uno espera que los caminos sean transitables por camiones, a veces se transita con media carga por lo menos hasta que haya un piso consolidado o una ruta y ahí se completan los 30.000 kilos para ir a puerto, bueno todo eso complica la logística de entrega de maíz, productores seguramente van a echar mano al maíz de como ocurría otros años, al maíz del silo bolsa y bueno, se va a hacer con una fertilización mínima si es que se fertiliza porque si no se fertiliza el maíz, la producción puede llegar a ser muy muy escasa o prácticamente no creo que pase de los 20 o 30 quintales cuando la media de este año que fue la más alta que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años, estuvimos creo que en el orden de los 72, 73 quintales que ha sido realmente muy buena y bueno, creo que eso debería aprovecharse más con una expectativa de año niño, pero desafortunadamente la expectativa de siembra de maíz, por lo que usted decía, hasta el momento es muy mala.